Cruzando la serranía 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 Chorita de mis amores, toma esta rosa encendida Chorita de mis amores, toma esta rosa encendida De mi rosa en la corte, para vos yo la querida De mi rosa en la corte, para vos yo la querida Ay, 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 yo la verás Ay, 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 yo la verás Como la campiña ya se engalana por ti, mi amor Como la campiña ya se engalana por ti, mi amor